Que tu presencia a mí me lleva Lejos, bien lejos, a las estrellas Y paso al lado de unos planetas Y todos ellos en su frecuencia Que yo quiero contigo escapar Donde nadie nos pueda encontrar Como extraño contigo bailar Como lo hacíamos un tiempo atrás No deblo, si, debí teniante Como la nája que hubo pen y had Chacina, droga de mano Médé o minad Que yo quiero contigo escapar Donde nadie los pueda encontrar Como extraño contigo bailar Como lo hacíamos un tiempo atrás Como extraño contigo bailar 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 Como extraño contigo bailar